No corre el 2 y se da la partida. Con la velocidad del internet del grupo TV Cable queda en el último lugar Peter Languila. Toma la punta por fuera, perfume de Gardenias. Una cabeza de ventaja sobre Gato Negro que viene por dentro. En el tercer lugar muy cerca, aleluya, cuerpo y medio de los punteros. Cierra por fuera Peter Languila. Faltan 700 para la meta, perfume de Gardenias por fuera. Una cabeza de ventaja sobre Gato Negro que viene por dentro. En el tercer lugar se ubica, aleluya, dos cuerpos y medio. En el último lugar Peter Languila corre a 6. Van a tomar la última curva, perfume de Gardenias cómoda. Adelante con cuerpo y medio de ventaja. Aparece aleluya en el segundo lugar por fuera. Tercero Gato Negro a tres cuerpos de último Peter Languila. Faltan 250 perfume de Gardenias adelante. A cuerpo y medio, aleluya, por fuera. Tercero Gato Negro de último Peter Languila. Faltan 120 perfume de Gardenias. Dos cuerpos y medio de ventaja. Segunda aleluya, tercero Gato Negro. Faltan 50 perfume de Gardenias con tres cuerpos. Gana perfume de Gardenias. Luego aleluya, Gato Negro. Peter Languila y así llegaron.